En primera instancia, servicio investigativo con el servicio preventivo realizaron la detención de un ciudadano que en delito flagrante se encontraba realizando un robo, esto en el sector de la Restrepo. Efectivamente, este ciudadano al ver ya la presencia policial y al ser ya detenido, pues efectivamente informa de que tiene algunos objetos ya robados, es el caso de que se verifica y obviamente con las denuncias de las personas del sector fue ya detenido y puesta órdenes de la autoridad competente. De igual forma, en horas de la mañana en el barrio Cristo Rey aproximadamente 10-11 de la mañana, servicio preventivo, grupo motorizado al ver la presencia de dos ciudadanos en actitud sospechosa, pues realiza el registro. Uno de ellos sale en precipitada carrera, se ingresa a un domicilio particular y esto es observado por las unidades, avanza hasta el domicilio que ingresa y obviamente con la colaboración de los dueños de casa pudimos ya detenerle a este sujeto. Verificando en nuestro sistema SIMN, el ciudadano consta con un boleta de detención por diferentes causas, por lo que es puesto ya a órdenes de la autoridad. En este mismo grupo existe una segunda persona que efectivamente realizándole un registro se pudo constatar que dentro de sus vestiduras tenía sustancias sujetas a fiscalización. Por esa razón es que nosotros hemos creído conveniente poner en conocimiento de la ciudadanía para que las personas afectadas puedan acercarse a la fiscalía y poner la respectiva denuncia para que esta detención tenga mayor peso judicial. Teniente Coronel, dentro de las evidencias, aparte de las sustancias que están sujetas a fiscalización, ¿hay otras evidencias? Son artículos, herramientas de carpintería y en este otro caso, en este otro caso de los dos detenidos, pues también las evidencias ya fueron puestas en cadena de custodia ante el servicio de antinarcólicos. ¡Gracias!